Sermón del décimo sexto domingo después de Trinidad El texto bíblico es Efesios capítulo 3 versículo 13 al 21 Y el tema del sermón es el siguiente Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones El apóstol Pablo escribe a los cristianos de la iglesia de Efeso Que frente a la persecución que él sufre como apóstol de Cristo Frente al sufrimiento que padece como preso por causa del Señor Jesús en Roma Escribe que habite Cristo por la fe en vuestros corazones En nuestro texto de Efesios 3 versículo 13 Lo primero que escribe San Pablo es Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros Las cuales son vuestra gloria San Pablo les recuerda a los cristianos de Efeso Que él como apóstol de Jesucristo En ese momento se encuentra preso Por causa del evangelio que está predicando Y ciertamente Pablo estaba preso en Roma Después de su accidentado viaje desde Palestina Donde incluso el barco en el cual fue llevado preso Naufragó en medio del viaje Y la tripulación apenas se salvó Porque el barco se había hundido Próximo a la isla de Malta En el mar Mediterráneo Y desde allí Después de tres meses Finalmente San Pablo pudo encontrarse Con aquellos cristianos de Roma Y dar testimonio de su fe en Cristo Delante del tribunal romano Este es el contexto histórico de la carta a los Efesios Tal como está contado en Hechos de los Apóstoles Capítulo 27 y 28 Y allí preso en la ciudad de Roma La capital del imperio romano Es que San Pablo escribió esta memorable carta a los Efesios En la cual el apóstol Les escribe para animarlos en la fe Por eso les dice Pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros Pablo ruega a Dios para que ellos Que estaban informados ahora de que Pablo estaba preso A pesar de estar informados del sufrimiento del apóstol Pablo le escribe No se desanimen No bajen los brazos ¿Por qué? Y Pablo añade Porque mis tribulaciones por vosotros son vuestra gloria La palabra tribulación que utiliza San Pablo puede traducirse como Mis presiones Mis estrecheces Mis aflicciones Mis angustias Mis persecuciones Estando preso San Pablo Sufre una gran presión Habiéndolo perdido todo Ya en su viaje En que el barco se hundió Ya habiendo perdido todo tipo de bienes materiales Y de estar condenado por causa del evangelio y llegar preso Sin embargo Sin embargo Pablo les anima a los cristianos Diciendo Mis tribulaciones por vosotros Mis sufrimientos por vosotros son vuestra gloria ¿Y por qué vuestra gloria? Porque ese sufrimiento es por causa del evangelio de Jesús Es por causa de la misión de Dios Evangelio de Jesús y misión de Dios que es nuestra gloria Porque el evangelio es perdón, vida y salvación No importa la situación No importa el dolor Jesús es nuestro consuelo Hoy día los especialistas incluso Han podido elaborar una lista de pérdidas Y de dolores y de dolores que atraviesan las personas Incluso le han colocado porcentaje a esos niveles de dolor Pero esto tomémoslo entre pinzas Es relativo Miren la siguiente lista Quizás alguno de ustedes se identifica con algunas de estas pérdidas En primer lugar La mayor pérdida y mayor dolor La mayor dolor con porcentaje del 100% Es cuando atravesamos la muerte de un cónyuge De un esposo o de una esposa En segundo lugar Con 83% de pérdida o de dolor La muerte de un hijo Y como vuelvo a decir Tómenlo entre pinzas Esto es relativo En tercer lugar Con 80% El divorcio En cuarto lugar Con 76% Ser despedido de un trabajo Perder un trabajo 76% De dolor En quinto lugar Con 65% Sufrir la muerte de los padres O de un hermano En sexto lugar Está La situación de San Pablo Ser detenido preso Estar preso 63% En séptimo lugar Atravesar una enfermedad Grave O un accidente grave 60% En octavo lugar Sufrir la muerte de un amigo cercano 48% de dolor O de tensión Y en noveno y último lugar Tenemos la jubilación Y la vejez Con un 45% En el Evangelio del día De Lucas 7 Capítulo 7 al 11 Se nos presenta justamente El nivel máximo O uno de los niveles máximos De pérdidas La muerte del hijo De la viuda De Nain Viuda que ya Había atravesado La pérdida de su esposo Y ahora Se sumaba La muerte De su joven Y único hijo Pero el Señor Jesús Con esto Con esto Con esto nuestro Señor Con esto nuestro Señor Jesucristo Nos recuerda Y te anima Para qué vino Él a este mundo Cuál fue su misión Con respecto a ti Vino para salvarte Del pecado Y de la muerte Jesús vino Es nuestra gloria Cristo es nuestra gloria Cristo es nuestra esperanza Cristo es nuestra paz Porque el Evangelio de Jesús Trae perdón de pecados Y la paz de Dios El Evangelio de Cristo Es el que da vida A los muertos Y nosotros Ya hemos pasado De la muerte A la vida Porque creemos en Él Y porque confiamos En su promesa De resurrección Para la vida eterna Y cuando esto sucede La iglesia Está en misión Cuando este Evangelio Es proclamado Y anunciado Viene el reino De Dios A los corazones En tinieblas Viene el reino De Dios A los corazones Sufridos Cuando esta palabra Es predicada Y enseñada En todo el mundo Nuestros corazones Tristes Y vacíos Se llenan otra vez De consuelo Perdón Paz Y esperanza Y así se cumple En nosotros Y en ti La oración Que hace San Pablo En este día Que habite Cristo Por la fe En vuestros corazones Así sucede La misión de Dios A través de esta palabra Y sus sacramentos Todo por obra Del Espíritu Santo Por esa razón Mis queridos hermanos Es que la iglesia Evangélica Luterana Cree Enseña Y confiesa Lo siguiente De acuerdo Al artículo 5 De la confesión De Augsburgo Para conseguir Para conseguir esta fe Esta fe en Cristo Dios ha instituido El oficio De la predicación Es decir Ha dado El Evangelio Y los sacramentos Por medio De estos Como por instrumentos Él Otorga El Espíritu Santo Quien obra La fe Donde Y cuando Le place En quienes Oyen El Evangelio Este Evangelio Enseña Que tenemos Un Dios Lleno De gracia Por el mérito De Cristo Y no Por el nuestro Así que Mis queridos hermanos La oración De San Pablo Por los Efesios Es mi oración También en este día Por todos ustedes Que habite Cristo Por la fe En vuestros corazones San Pablo Dice en su carta Que incluso Se pone de rodillas Delante de Dios Al pedir esto En oración Por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo Arrodillarse Para orar Sugiere Sumisión Y adoración A Dios Sugiere oración Constante De San Pablo Por este tema Es como que Si él Nos estuviera diciendo Que Cristo Siga presente En sus vidas En sus mentes Y en sus corazones Que siga Presente Cristo En sus corazones Y creo que es una oración Muy importante Porque si nosotros Nos alejamos De la predicación Pura De la palabra De Dios Del Evangelio De Cristo Si nos alejamos De la sana Enseñanza Del Señor Jesús Inmediatamente Vamos a comenzar A fallar En la misión De Dios Como iglesia Ustedes lo saben Bien Y yo también Que nosotros Los cristianos Somos personas Únicas En nuestra relación Con Dios Todas las otras Religiones Ofrecen salvación Solo a aquellos Que cumplen Demandas legales Otras religiones Presentan a un Dios Que castiga A aquellos Que quebranta Sus reglas Y promete salvación A todos Los que pueden Cumplir Todas Sus exigencias Y de esa manera Los que adhieren A estas religiones Humanas Basadas en las obras Siempre viven En una constante Angustia espiritual Y nunca están seguras Estas personas De que Su Dios Los ama O los acepta Nunca están seguros De que sus pensamientos Internos Y secretos Sean lo suficientemente Puros Nunca Nunca están seguros De que sus obras Sean hechas Lo suficientemente bien Y en una vida Religiosa así La obediencia No está motivada Por el amor A su Dios Sino solamente Por el miedo Y el deseo De evitar El juicio Y el castigo De parte De ese Dios Pero nuestro Dios Ha lavado Toda nuestra culpa A través Del sacrificio De su único Hijo Jesús En la cruz Como dice San Pablo Ahora pues Ninguna Condenación Hay Para los que Están En Cristo Jesús Los que no Andan conforme A la carne Sino conforme Al espíritu Romanos 8 1 Debemos Entender Y aceptar Que el centro De la fe Cristiana Es que Dios Ha castigado Su único Hijo Jesucristo En nuestro Lugar Y cuando Este Cristo Crucificado Y resucitado Está en sus Corazones A través De la predicación Sana De la palabra De Dios Es cuando Sucede La misión Y cuando Está teniendo Lugar Entre nosotros Internamente Como iglesia Y también De la iglesia Hacia afuera Hacia el mundo Entero Y el pedido De San Pablo Es que Este Cristo Siga Habitando Por la fe En sus Corazones Para que Así la misión De Dios Perdure Y se Mantenga Y se Multiplique Entre nosotros De una manera Interna Pero Externamente También A través Del testimonio De la iglesia En todas Las naciones Y yo Y nosotros ¿Por qué Nos involucramos En la misión De Dios? Y la respuesta Es simple Porque Los cristianos Amamos Y honramos A Dios Porque Estamos Agradecidos Agradecidos Por todo Lo que Él Ha hecho Por nosotros Los cristianos Servimos A Dios Y servimos En su misión Porque Tenemos La verdadera Paz Y la verdadera Alegría De vivir Gracias a Él Gracias a Cristo Que Habite Cristo Por la fe En vuestros Corazones Que Habite Cristo Por la fe En vuestros Corazones Que La gracia De Cristo Sigan Ustedes Que El perdón De los pecados Y la vida Eterna Sigan Abundando Y siendo Distribuidos Desde Cristo Hacia ustedes A través De su palabra El bautismo Y la santa cena Este es el pedido De San Pablo A Dios Por todos Los creyentes Y es Y es en este sentido Que la misión De Dios Y el culto Divino O el servicio Divino Están en Muy estrecha Relación Voy a compartir Una ilustración De Lutero Para terminar Para que Comprendamos La estrecha Relación Entre la misión De Dios Y el culto Imaginemos Imaginemos Que venimos Al culto Divino Con un hombre Que llega Como un hombre Que llega Con una bolsa Vacía Y comienza El culto En la invocación El nombre De Dios Trino Padre Hijo Y Espíritu Santo El mismo Nombre Que fue puesto Sobre nosotros En nuestro bautismo Es proclamado Sobre nosotros Otra vez Y este Es el nombre De Dios Es un nombre Lleno de gracia De misericordia De perdón Puesto Ahora Imaginariamente En nuestra bolsa Y a esto Decimos Amén Es decir Si Así es Ahora está En mi bolsa Luego Continúa El culto Con la confesión De pecados Cuando nos Confesamos Le pedimos A Dios Querido Dios Mi bolsa Todavía está Vacía Y el pastor En lugar Y por mandato De nuestro Señor Jesucristo Nos perdona Y nuevamente Decimos Amén Ahora está En mi bolsa Y Dios Sigue Derramando Gracia Y misericordia En las lecturas De las sagradas Escrituras Además El sermón Está repleto Del perdón De pecados En Cristo El evangelio Que es poder Que es poder De Dios Para la salvación A todo aquel Que cree Y cuando estas palabras Son oídas Hacen lo que dicen Al final del sermón Nosotros también Decimos otra vez Amén Ahora esto Está también En mi bolsa Luego la santa cena Es distribuida Y se nos dicen Estas palabras Tomad Comed Esto es mi cuerpo Bebed de ella todos Esto es mi sangre Del nuevo pacto Dado Y derramada Por vosotros Para el perdón De los pecados Y entonces Comulgamos Y recibimos El cuerpo Y la sangre De Jesús Con un sincero Amén La bolsa Ya está casi llena Y finalmente Es llenada A través de la bendición Trinitaria De Aarón Que dice El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga misericordia De ti El Señor Levante su rostro Y te conceda La paz Y nosotros respondemos Amén 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 Ahora Si Esto está también En mi bolsa Queridos hermanos En Cristo Ciertamente En el culto divino Nosotros le damos Gracias a Dios Por todos sus dones Lo adoramos Ofrendamos Lo confesamos Como el Señor Presentamos Nuestras oraciones Pero eso No es lo más importante Lo más importante Es lo que Dios Ha hecho Para llenar Nuestras bolsas Nuestras vidas Con perdón Paz Amor Y misericordia Y nos vamos Y nos vamos Del culto divino Con la bolsa Llena Sobre nuestros hombros Y pronto Nos encontramos En necesidad De compartir Lo que el Señor Nos ha dado Muy pronto Llegamos a casa Nuestro cónyuge Peca contra nosotros Nosotros pecamos Contra ella O él ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Vamos a abrir Nuestra bolsa Vamos a abrirla Y vamos a decir Aquí tengo Una bolsa Llena de gracia De misericordia Y de perdón Por favor Toma algo En el nombre De Jesús Tómalo Luego hablamos Con nuestros hijos O vemos que nuestros hijos Pecaron contra nosotros O nosotros Contra ellos Nuestros compañeros De trabajo Nos decepcionan Nuestros patrones Nos exigen Demasiadas cosas Nuestro vecino Nos molesta Sean los perros Del vecino O los cohetes ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros Vamos a responder Aquí tengo Una bolsa Llena de perdón Por favor Toma algo Esto es para ti También en la calle En la vida Nos encontramos Con personas En necesidad Que pasan carencias No podemos Pasar de largo A ellos también Le decimos Amigo Karay Como se dice en guaraní Yo he recibido De la misericordia Del Señor Jesús Por favor Recibe también La misericordia Y el amor De Jesús A través de mí Y el domingo Siguiente O la próxima vez Que haya servicio divino Dios Nos llama nuevamente Hacia su palabra De promesa Llena de gracia Y hacia su presencia Para llenar nuevamente Para llenar nuevamente Nuestra bolsa Para luego enviarnos Nuevamente De regreso Al mundo Para su misión Es así Como sucede La misión De Dios Por esa razón Culto Y misión Están conectados Porque sólo A través de su palabra Y sacramentos Sucede Que habite Cristo Por la fe En vuestros Corazones Y esto ¿Para qué? Para que sea En la pérdida O en la enfermedad Sea en el luto O en la muerte Sea cerca O estando lejos Sea sin trabajo O preso O sea En las alegrías O en fiestas Sea en cumpleaños O aniversarios O sea Lo que sea Que suceda Con ustedes La iglesia Del Señor Ustedes Sigan Arraigados Y cimentados En amor Y sean Plenamente Capaces De comprender Con todos Los santos Cuál sea La anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer El amor De Cristo Que excede A todo Conocimiento Para que sean Llenos De toda La plenitud De Dios Y a aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa En nosotros A él Y solo a él Sea gloria En la iglesia En Cristo Jesús Por todas Las edades Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias por ver el video